Seguramente alguna vez en todo lo que va de tu vida has recomendado algo. Unos tacos, una estética, un shampoo, una pasta de dientes, un perfume y si eres mujer, inclusive tu maquillaje favorito. ¿Ganaste algo? Si tu respuesta es no, continúa mirando esta nueva estrategia donde ganarás por recomendar tus compras personales a todos tus conocidos y familiares. Es muy sencilla. Utilizaré este ejemplo para que te quede más claro todo. Existen grandes empresas donde te invitan formalmente por medio de comerciales a que consumas sus productos. Claro que sí. Previamente tendrás que comprarlos para después registrar sus códigos, sus tickets de compra, inclusive los folios de cada producto. Pueden ser las grandes marcas como comida de bebé. Si eres mamá, lo sabrás perfectamente de qué estoy hablando. Si eres un niño o un millenial, las galletas y los cereales serán tus favoritos y tus aliados. Y si te gusta mucho botanear, entenderás de qué marca estoy platicando. Así es. Trivias, folios, registros de tickets. Y déjame decirte, existe un porcentaje muy alto de personas que actualmente siguen registrando esos folios y esos tickets y siguen sin ganar nada. ¿Te suena familiar? Pues continúa mirando esta estrategia. En esta empresa europea podrás ganar todo tipo de beneficios. Así es. Solamente por recomendar, por invitar y por crecer. Como primer paso, tendrás que registrarte. Probar los productos, consumirlos. Y si tú quieres, puedes venderlos. Pero déjame darte un consejo. Consúmelos, es muchísimo mejor. Recomendarlos, acumular puntos y ganar. Premios exclusivos, bonos en efectivo cada tres semanas, viajes nacionales e internacionales. Y déjame decirte el secreto. Entre más registras, más ganas. Y aquí es totalmente cierto. Si quieres más información, el alcance a tus sueños está en un solo clic. Pícale al botón y verás la magia.